Es un nombre que evoca ferocidad y define la palabra depredador, dientes de sable, un enorme felino especializado en matar a las presas más grandes, inmensamente poderoso con unos caninos afilados de 17 centímetros de largo. Durante casi dos millones de años esta bestia monstruosa dominó los principales terrenos de América. El poder y armamento del dientes de sable era acogedor, pero de pronto, misteriosamente, se extinguió. Ahora la ciencia y tecnología de punta nos llevarán 100 siglos atrás y revivirán a esta criatura formidable. Iremos en una búsqueda para medir el poder de los dientes enormes del felino y exploraremos por qué esta máquina asesina se extinguió. Cazadores prehistóricos, tigre dientes de sable. El león africano, uno de los peligrosos depredadores de la tierra, de hasta 2.7 metros de largo y pesando 181 kilos, domina las sabanas y se gana bien su nombre, el rey de las bestias. Pero por intimidante que sea, el león palidece junto a su pariente prehistórico, el smilodon fatalis, el tigre dientes de sable. De enorme constitución, el smilodon podía pesar hasta 340 kilos, un 25% más que el león macho más grande, y tenía unas armas especiales. Hace 14.000 años, cuando los cazadores humanos empezaron a colonizar Norteamérica, este carnívoro rondaba por el continente, pero el ambiente estaba en un estado de cambio. Aunque una capa de hielo de 300 metros aún cubría el lejano norte, gran parte del resto de América era un terreno exuberante. Tenía extrañas megabestias, mamuts inmensos, perezosos terrestres gigantes y bisontes antiguos. Todos participaban en la constante lucha por sobrevivir. Luchaban contra algunos de los asesinos más letales que han caminado sobre la tierra. El oso de cara corta de 3.4 metros de alto, el oso más grande que haya vivido en nuestro planeta. El salvaje lobo gigante, el gran perro de la era, que podía agotar a presas grandes en manadas de 30 o más. Y el enorme león americano. Pero el cazador más mortal de todos era el smilodon. Imagínense dos cuchillos para carne pegados a una bestia de grandes músculos, con una habilidad de caza para usarlos. El dientes de sable fue hecho para matar. Este felino feroz podía conquistar a cualquier presa. Incluso un mamut. El dientes de sable fue el carnívoro más peligroso de su época. Quizá la única bestia que podía enfrentar al enorme y carroñero oso de cara corta. El dientes de sable dominó América. Y entonces, hace 10.000 años, se extinguió repentinamente. Hoy lo único que queda de estas criaturas extraordinarias son sus huesos y dientes emblemáticos. Pero nuestra mejor fuente de información viene de un lugar inesperado. En un lugar llamado la Milla Milagrosa, dentro del corazón de Los Ángeles, yace una mina de oro llena de fósiles. Cerca de una de las calles más transitadas del centro, científicos desentierran constantemente la vida salvaje prehistórica de América. Los fosos de la brea son una colección de lagos y charcos de apariencia tóxica. Aquí la brea o asfalto salen a la superficie. Creando uno de los mejores sitios en el mundo para hallar los huesos del dientes de sable y otros depredadores prehistóricos. Hace 14.000 años, aunque el clima era más frío, la vegetación y el terreno del sur de California eran muy similares a los de hoy. Las fosas de brea estaban escondidas en el paisaje, convirtiéndolas en las trampas de animales más mortíferas. En el verano, el asfalto derretido salía de miles de metros bajo la tierra y formaba charcos muy pegajosos. Estos quedaban cubiertos por hojas y otros escombros. Cualquier criatura indefensa vagando en el área quedaría atrapada rápidamente, como si fuera una enorme hoja adhesiva. Si la víctima era un animal presa, depredadores como el dientes de sable eran atraídos hacia lo que parecía una comida fácil. Pronto ellos también quedarían atrapados en la brea. Finalmente, cazador y presa morían, hundiéndose en el asfalto y preservados para siempre. Por más de un milenio, esta trampa consumió constantemente incontables depredadores y presas, formando un registro de las criaturas que vivieron aquí. Desde que iniciaron las excavaciones en la brea, hace 100 años, han recuperado más de un millón de huesos, incluyendo miles del smilodon. Representan una de las colecciones más grandes del mundo de huesos del dientes de sable. El asfalto no es solo una trampa mortal, también es un excelente preservador. Los huesos que arroja están casi en la misma condición, como si los animales hubieran muerto solo hace unos años. Esto es parte del hueso de un cazador de sable, y si vamos a ir aquí, puedes ver el jointe de huesos. Y en este lado, aquí, hay una hermana hermana de un cazador de sable, y si miras cerca, puedes ver el soquete de otro cazador de sable. La imagen que emerge es la de una criatura extraña, un gato feroz, que en muchas formas, quizás no era un gato. Aunque están emparentados con los felinos modernos, el dientes de sable no era como ningún felino conocido en el día de hoy. Y no tenía nada de lindo el smilodon fatalis. El nombre significa, dientes de cuchillo mortales. Pero el propósito preciso de estos colmillos finamente afilados, aún es un misterio. Aunque muchos de sus huesos han sido hallados en California, el smilodon vagó libremente tanto por Norteamérica y Sudamérica. Otros carnívoros de la era del hielo, como el oso de cara corta y el lobo gigante, tienen una relación cercana con los osos y lobos modernos. Actualmente no existe ningún descendiente ni pariente del dientes de sable. El smilodon se compara con un león moderno. Era aproximadamente del mismo tamaño, pero era de constitución muy distinta. Imagínense un león con esteroides. Este es un animal muy poderoso. Es muscular, más allá de Arnie Schrozeniger. Es muscular, más allá de Arnie Schrozeniger. El smilodon era alrededor del tamaño de un león, pero no se veía como uno. Las proporciones del cuerpo, la gaita y la mayoría de los comportamientos serían más similares a un blanco que a un león. Tiene grandes brazos y brazos, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, relativamente corto, un brazo, un brazo. Tiene grandes brazos de brazos en sus huesos. Los músculos del cuello también eran mucho más grandes que los de un felino moderno, lo cual implica que el smilodon tenía una mordida salvaje. Los científicos pueden calcular la constitución del smilodon a partir de los fósiles, pero es más difícil saber cómo era su piel y pelaje. Basados en los felinos modernos, su pelaje pudo tener varias manchas diseñadas para darle el mejor camuflaje para cazar en su ambiente. Y parece poco probable el que hicieran honor a su apodo, tigre dientes de sable, y tuvieran rayas. Un vistazo al esqueleto del dientes de sable también revela otras pistas de cómo vivía el smilodon. Su corta-cola significa que no corría mucho. Felinos actuales, incluso grandes como los leones, usan sus colas largas para equilibrio y la giran en persecuciones de altas velocidades. El smilodon no tenía esa capacidad debido a la corteza de su cuello. Este animal, obviamente, estaba haciendo algo completamente diferente de los fósiles modernos. Si smilodon no perseguía a presas rápidas, entonces cazaba animales más grandes y lentos. Debió ser sigiloso para acercarse y luego lanzar un ataque de corto alcance mortal. Los huesos lo confirman. El dientes de sable tenía patas delanteras extra grandes, con garras grandes en sus pulgares, lo cual científicos creen era solo para forcejear. Durante el Pleistoceno, Norteamérica estaba lleno de herbívoros grandes. Lo cual suministraba una gran fuente de comida para cualquier depredador prehistórico. Smilodon tal vez evolucionó para atacar al más grande. Sus tácticas reflejan el gran tamaño de sus presas. Fuerza bruta e instinto asesino tal vez no bastaban. Otra clase de estrategia para matar era requerida. En la América de la Era del Hielo había bastante comida para que un carnívoro feroz como el dientes de sable pudiera cazar. Bisontes, caballos y camellos abundaban en la llanura. Hasta perezosos gigantes y mamuts eran parte del menú. A menos que los dientes de sable cazaran juntos, estos gigantes eran oponentes formidables, incluso para una bestia bien armada como el Smilodon. La mayoría de los felinos actuales como el tigre son solitarios y cazan solos. Solo los leones que viven en manadas cazan en equipo para derribar animales grandes. No hay manera de probar si dientes de sable también cazaba en manada. Pero sí hay pistas por encontrar en una colección de huesos en el rancho La Brea. Los restos fósiles de 2.500 felinos dientes de sable han sido desenterrados ahí. Pero más importante que la cantidad es la proporción de huesos del dientes de sable con los de herbívoros grandes como bisontes y camellos. Normalmente hay más herbívoros que sus cazadores. Pero en La Brea el depredador supera la presa casi en 10 a 1, precisamente lo opuesto de lo que se esperaría. Y frecuentemente los huesos de felinos dientes de sable se encuentran mezclados con los de un herbívoro grande. Científicos creen que esto prueba que eran sociables. Imaginemos un grupo de Smilodon que va tras una presa fácil, un bisonte atrapado. Luego ellos quedan atrapados en las fosas. Es posible que los felinos vivieran en grupos sociales o manadas como los leones actuales. Una manada de leones es una hermandad felina. Suele tener de 4 a 20 hembras viviendo con 2 o 3 machos. Las hembras se dedican a cazar por lo general en grupos. Al cazar juntas pueden ir tras presas más grandes. Y presas más grandes equivale a más comida. Otra ventaja potencial de vivir en grupo es que cualquier miembro de la manada lesionado demasiado débil para cazar por sí mismo puede alimentarse de la caza del resto del grupo. Entre los restos encontrados en La Brea, el paleontólogo Chris Shaw encuentra evidencia de que el dientes de sable podía sobrevivir a lesiones horribles que le impedían cazar. ¡Séguose! What we have here is the right side of the pelvis of a saber-toothed cat. This animal is considered by us to be a nominally developed individual bone. On the other hand, this bone was from a cat that had a severe dislocated hip. Él cree que lesiones así hubieran sido fatales para un animal que vivía solo. El hecho de que estos huesos sanaran significa que recibió apoyo en un grupo de dientes de sable. Yo creo que varios animales trabajaban juntos y que hasta alimentaban a miembros lesionados permitiéndoles comer de la casa y protegiéndolos de otros depredadores. Pero para otros, la idea de que dientes de sable cuiden y alimenten a un miembro lesionado es bastante descabellado. Pero no hay razón para asumir que dientes de sable actuaba como los gatos actuales. Tal vez cazaba y vivía como lobos actuales. En una manada de lobos, la misma cantidad de hembras y machos viven juntos con muy poca diferencia física entre ellos. Con los leones, los sexos son muy diferentes. Los machos son más grandes y tienen caninos superiores a los de las hembras. Además, tienen melenas. Pero las diferencias no tienen nada que ver con cazar. Las hembras son las encargadas de la caza. Los leones son más grandes y están mejor equipados porque están diseñados para proteger a la manada y conquistar otras. Pero ambos sexos del dientes de sable eran del mismo tamaño y ambos tenían los mismos dientes gigantes. Hallar ambos caninos gigantes en ambos sexos descarta la idea de que fuera un adorno masculino diseñado para atraer a las hembras. El equivalente felino de los cuernos del ciervo. Es difícil creer que estos caninos de gran tamaño eran algo más que lo que parecen. Herramientas especializadas para matar. Parece que a la naturaleza le gusta esta característica. El Smilodon Fatalis fue una de varias especies de depredadores dientes de sable que dominaron la Tierra. Aunque ningún felino actual tiene dientes de sable, en los mamíferos antiguos se evolucionaron y desaparecieron al menos cuatro veces. El paleontólogo Paul Matthews cree que estos dientes grandes evolucionaron para perforar la piel gruesa de sus presas. Matthews estuvo probando el ADN del homotherium, el gato cimitarra americano, primo de Smilodon, hallado en Bering, el área de Yukon de Alaska y Canadá, por donde llegó el hombre a América hace 12.000 años y descubrió que homotherium prácticamente solo comía mamut. Con caninos dos veces más grandes que los de homotherium y un cuerpo más muscular, tal vez Smilodon no fue hecho para atacar a mamíferos chicos, sino a los adultos. Aunque dientes de sable cazara solo o acompañado, parece que fue hecho para atacar a las presas grandes que vivían en esa época. Al igual que felinos grandes actuales, el dientes de sable era un hipercarnívoro. Lo único que le interesaba comer era mucha carne fresca. Increíblemente, no tenemos que especular qué comía. Los Smilodon de la brea nos dan la posibilidad de descubrir exactamente qué comían. Los huesos están tan bien conservados por la brea, que muchas de las proteínas presentes cuando murió siguen incrustadas ahí. Y en esas proteínas está la evidencia de lo que comía el dientes de sable. En la Universidad de California, en Santa Cruz, Kenna Fox-Tobbs usa un análisis isotópico para estudiar las dietas de animales prehistóricos. Analizando los elementos químicos y las proteínas en los huesos de animales, puede determinar qué comían. Cada herbívoro tiene ciertos elementos clave en sus huesos, dependiendo de las plantas que consumía normalmente. Y cada carnívoro tiene la firma del herbívoro que se comía en sus huesos. La prueba mostró que los dientes de sable en el área Rancho La Brea comían el herbívoro común, como caballos o bisontes. Pero también a algunos de los gigantes como perezosos y mamuts. Un bisonte prehistórico que pesaba casi una tonelada, ciertamente era un oponente poderoso. Sin embargo, leones actuales no necesitan caninos largos para matar a presas como búfalos o cebras. Permanece la pregunta de por qué tienen dientes tan largos. Para tratar de responder esa pregunta y para tratar de entender cómo usaban sus cormillos, el Dr. Stephen Rowe de la Universidad del Sur de Gales, en Australia, creó un dientes de sable virtual. Una máquina para morder digital que simula tensión y presión del cráneo del dientes de sable. Escaneó el cráneo de un smilodon, el cual fue reconstruido después digitalmente. Incluso diferencias sutiles en densidad de huesos y estructura de dientes. Se le agregaron músculos simulados en los lugares correctos, lo cual les permite saber con mayor certeza que nunca la acción y fuerza de mordida de un dientes de sable. Desde estos modelos, podemos testar digitalmente a estos animales. Podemos hacerlos a través de diferentes comportamientos. Básicamente, poner limitaciones en cómo se pudieron comportarse y lo mejor se adaptaron a hacer. Rowe y su equipo hicieron lo mismo con un león actual. Recrearon perfectamente al rey de las bestias. Luego insertaron al león y al dientes de sable digitales y pusieron sus mordidas a competir. Se pensó que el dientes de sable con su cuerpo muscular tendría una mordida muy poderosa. Al menos tan fuerte como la de un león de tamaño similar. Pero la competencia produjo una sorpresa. Para verificar, el equipo le dio al dientes de sable la misma fuerza de mordida que la de un león actual. Ahora, cuando hicimos eso, ¡bam! El pez de sable no se cayó. No se construyó para manejar esos tipos de fuerza de mordida. Puedes ver que los puntos específicos no solo vienen cerca del punto de falta, sino que se superan. Y ese pez de sable no se constró en la manera en que el pez de sable digitales podría haber matado. Resulta que un smilodon que pesaba más que un león tenía la fuerza de mordida de un perro grande. En carnívoros vivos hay una estrecha relación entre la fuerza de mordida y el tamaño del animal que un depredador puede matar. Entre más fuerte la mordida, más grande la comida. Pero si el dientes de sable era como un gatito, ¿cómo podía matar a presas tan grandes? Desde que fueron desenterrados los primeros restos perfectos de un dientes de sable en el rancho La Brea en Los Ángeles en 1875, científicos han tratado de descubrir cómo usaba el smilodon sus caninos tan grandes. A pesar de su mordida débil, sabemos que comían animales grandes como bisontes e incluso hasta mamuts y perezosos. Así que se cree que los dientes filosos del smilodon eran una adaptación para matar a sus presas grandes. Pero los leones africanos pueden matar a presas mayores sin tener los caninos tan desarrollados. Los dientes de smilodon debían tener un diseño de gran ventaja y seguro también una técnica para matar, muy diferente a la de cualquier felino actual. Comparado con el dientes de sable, felinos grandes actuales tienen caninos cortos pero cónicos que usan para atrapar a una presa y arrastrarlas al piso. Felinos grandes como leones matan a presas chicas mordiéndoles la espalda. Pero en presas grandes sus dientes no penetran la piel. Entonces, sofocan o asfixian a sus víctimas presionando sus dientes en la carótida, provocándole un desmayo a la presa en segundos. El cráneo mucho más grande que el de un león actual, con su mandíbula fuerte, está diseñado para dar otra clase de mordida asesina que los dientes de sable. El león africano tiene estos caninos cortos que son relativamente rondos en sección, son realmente pegos, en comparación con estos cuchillos que vienen de la frente de los dedos de este animal. Entonces, los sabros son extremadamente largos, son muy largos de lado a lado, son bastante largos de frente a lado. Pero estos cuchillos seguro tenían limitantes. Los caninos del diente de sable eran armas filosas que no estaban diseñadas para el forcejeo violento que practican los leones. Estos dientes eran fuertes hacia atrás, pero débiles de lado a lado. Y esa debilidad significa que había límites en la forma de morder a sus víctimas. Si sus caninos se clavaban en los huesos de su presa, era posible que Smilodon perdiera un diente. Porque tenían estos sabros enormes, son muy delicados, y el riesgo de romper es alto para esos cuchillos de cuchillos de cuchillo si impactan algo difícil, especialmente desde el lado. Entonces, si se clavaban en la parte de un animal y se caían sus cuchillos, uno de sus cuchillos, al menos, es probable que se caer en un vértibre y se caería. Surge entonces la imagen de un cazador especializado. Comía presas muy grandes, pero tenía una mordida débil con mandíbulas y dientes demasiado delicados, como para tirar a su presa por temor a romperlos. Entonces, por eliminación, parece que la clave del ataque del dientes de sable era tirar a su presa antes de asestar el golpe de gracia. Este estilo de lucha violento para atacar se teorizó debido a todos los huesos del Smilodon que muestran señales de lesiones severas en el área de la espalda baja. Pero esto aún no explica el verdadero valor de los dientes enormes del Smilodon. Felinos modernos atacan con mordidas, pero matan sofocando, aferrándose al cuello de su presa con sus dientes. Puede tomar entre 10 y 15 minutos para que un animal del tamaño de un búfalo muera. Es mucho tiempo para que las mandíbulas de un gato permanezcan firmemente cerradas. Con dientes como los del Smilodon, esta técnica pudo haber sido imposible y peligrosamente lenta. El Dr. Rowe cree que el diseño del cráneo y dientes era para matar rápido. Cree que en un mundo prehistórico y feroz con tantos carnívoros compitiendo por la misma presa, el tiempo era muy, muy valioso. Si un dientes de sable no mataba rápido y en silencio, atraería a una variedad de depredadores feroces que tratarían de robarle su presa. Un dientes de sable habría podido ahuyentar a una pequeña cantidad de lobos gigantes de su presa. Pero la situación se invertiría si una manada grande de lobos gigantes atacara a un Smilodon por una presa. Había rivales aún más formidables como el león americano, que pudo haber sido 50% más grande que un Smilodon. Y el enorme oso Caracorta, quien se levantaba a 4 metros, era el carnívoro más grande y amenazador de la tierra. Parece que este monstruo era un ladrón especializado, que conseguía comida intimidando a depredadores para que renunciaran a sus casas. El oso Caracorta era tan grande, que aunque se enfrentara a varios dientes de sable, el resultado era inequívoco. El dientes de sable se quedaba con hambre. Smilodon, como formidable como era, no era el mayor niño en el blanco. Así que, para poder matar a ese gran animal rápidamente, tiene un montón de ventajas potenciales. Y en mi mente, al menos, eso era lo que Smilodon era todo. Esta ley de la selva no era matar o morir. Era matar lo más rápido posible. Pero, ¿cómo se daba esta mordida mortal? Es hora de una lección de anatomía prehistórica. Hace 10.000 años, en Norteamérica, la competencia por carne fresca era feroz. Los dientes letales del dientes de sable estaban diseñados para matar rápidamente a la presa grande en que se especializaban. El Smilodon tenía que calcular precisamente dónde clavar sus dientes para causar mayor daño y dar la mordida fatal. Tenía que ser exacto, ya que hay pocas segundas oportunidades en la vida. El Smilodon tenía un gran pecado, un gran pecado, un gran pecado, un gran pecado, pero un gran pecado. Y los musculos se usanen a los arquear sus dientes a la presa y causar massive damage, lo que kills la presa rápidamente. La sabretooth fue able a pullar la cabeza al mismo tiempo, así que se levanta la cabeza y pulga la cabeza al mismo tiempo, drivingla a través de la presa al mismo tiempo. Permanece entonces la pregunta, ¿cómo? Y lo más importante, ¿dónde hundía sus colmillos? Hay dos teorías, degollaba a la presa o le arrancaba las entrañas. William Markeston, conservador de paleontología vertebral del Museo de Historia Natural en Idaho, cree que Smilodon hubiera atacado al estómago. Los dientes de sable no pueden clavar con sus colmillos, porque la mandíbula inferior del felino interfiere, le da a la piel y luego resbalan los colmillos. Así, la teoría del estómago de Ackerstein sugiere que usaban sus sables para dar una mordida ascendente, una lesión larga por el abdomen de la presa. El dientes de sable no pueden clavar con sus colmillos, y luego el cerebro se movía hacia el dientes de sable y luego se movía hacia el dientes de sable. Cuando eso sucedió, esto, siendo una bleda flat, se rompería un corte. Y luego, cuando el dientes de sable se cerraba más, esto, en realidad, geometricamente, se movía hacia atrás, hacia esta región del dientes de sable, y se elongaba el corte. Pero otros expertos en dientes de sable creen que no era posible que Smilodon pudiera o quisiera atacar al estómago de un animal como el bisonte. Cuando yo era creyente, yo trabajaba como un cabello en un gran rancho. Y la cosa que aprendes a trabajar con los cerdos es que no trabajas alrededor de su lado. Siempre intenta controlar el dientes. Si tuvieras que tomar una mordida de sable a un rodeo y querías que alguien pueda captar esa mordida de sable, les diré que no le daban por sus pies. Ellos irían para la cabeza para controlarlo. Y creo que eso era justo lo mismo para los cerdos de sable. Con sus dientes y mandíbulas relativamente débiles, Smilodon se habría arriesgado a lesiones serias si atacaba con una mordida baja al estómago. Aunque lograras estar la mordida mortal, las piernas de la presa seguirían siendo peligrosas. Hay otro problema. Aún con los sables, Smilodon no lastimaba cuando no mordía. El problema con el estómago es que el estómago es que el estómago tiene demasiado grande a diameter para fit dentro de la mouth. Despite esta longa tooth, a Smilodon cannot make a very deep bite. La razón por eso es que la caja baja en el camino. Entonces, el animal might get a buncha skin, puede fluir lo que está tratando de matar un poco, pero no va a ser capaz de matarlo porque simplemente no puede matar. Ningún felino actual atacaría el estómago de su presa. Casi siempre muerden el cuello y muchos científicos creen que la única manera lógica en que Smilodon podía matar era mordiendo el cuello también. El cuello está más accesible y menos defendido que el estómago de cualquier presa grande. Los dientes de Smilodon se ven bien evolucionados como para matar instantáneamente. Martin cree que los dientes de sable fueron hechos para un propósito específico. Cortar el cuello de la presa. Él cree que los caninos de Smilodon funcionaban casi igual que un cuchillo curvo asesino. Y la cosa interesante de este cuchillo es que el cuchillo real es en el interior de la curvatura. Si tienes un cuchillo curvo como este y lo conduces en, y lo conduces en el alrededor, la curvatura rota la cuchillo y se corta en el mismo tiempo mientras te atrapas. Al profesor Frank Mendel también le fascina el misterio de cómo el dientes de sable mataba a su presa. Para demostrar y entender cómo daba la mordida mortal, Mendel construyó un modelo biomecánico de la mandíbula del Smilodon. ¿Daban una mordida tajante al estómago de su presa? ¿O cortaba el cuello de la víctima? Mendel cree que Smilodon era preciso para matar. La teoría es una cosa, la práctica otra. Mendel decidió poner a prueba sus mandíbulas con carne y hueso real. En este santuario felino en Bridgeport, Texas, un dientes de sable morderá de nuevo. El Centro de Investigación y Educación Animal, CARE en inglés, es un refugio para gatos grandes abandonados y un recurso para la comunidad científica. Aquí es donde Mendel puede encontrar presas para su depredador de metal. Está diseñado para simular la acción de la mordida de cualquier carnívoro. El modelo trae colmillos de aluminio del dientes de sable. De los cadáveres asignados para alimentar a los felinos en CARE, Mendel usará a una vaca para aproximar los tamaños y proporciones del manjar del Smilodon, el bisonte. La mayoría de los animales usados en CARE murieron por causas naturales. En otros casos, los animales están enfermos y les aplican la eutanasia. El primer experimento será tratar de reproducir la mordida al estómago. Queda claro que es una mordida difícil para el felino. Este es el abdomen de un potente potencial y este es un duplico exacto de un Smilodon fatal. Así que, aquí es el problema. Incluso obtener la piel para esto por causa de esta curva de esta bleda se hace difícil encamparar esta larga. Así que, tengo que abrirlo muy bien y dirigirlo a algún lugar en esta piel y no solo obtener la piel. ese es el problema. Comienza la prueba. El equipo de prueba hace varios intentos para penetrar el abdomen con el articulador, pero con cualquier ángulo que usaba no podían morder profundamente. La mandíbula inferior impide que los caninos tengan un ángulo que permita una mordida profunda. El problema es, el ángulo no es correcto así que no importa cuáles son. No importa cuáles son los brazos, no pueden entrar en el cuerpo para hacer nada. Ellos se desplazan por debido a la rotundación de la naturaleza y la curva de esta curva y la corta, aunque el jaw es open 100, 115 grados, que es un gran paso. Los dientes de sable del smilodon no fueron un accidente de la naturaleza. Fueron hechos así por una razón letal. Pero las armas no funcionan sin una estrategia y la técnica del smilodon sigue siendo un misterio. Pero ahora la prueba mecánica del Dr. Mendel sugiere que un dientes de sable apenas puede penetrar el estómago de un animal estacionario. Sería más difícil penetrar órganos vitales. El próximo blanco es el cuello. El equipo espera que el smilodon mecánico no tenga problemas mordiendo aquí. Pero hay una pregunta crítica. ¿Cuánta presión de mordida se necesita para que los dientes atraviesen la piel? Modelos de computadora muestran que el dientes de sable no podía morder fuerte. La prueba mecánica lo toma en cuenta. Aún con una presa inmóvil no es tan fácil. Después de varios intentos, la máquina de Mendel al fin penetra el cuello del cadáver de la vaca. ¡Oh! ¡Papó! ¡Papó! Lo que hemos visto aquí es que ambos dedos penetraron profundamente en el cuello. La siguiente pregunta sería ¿Nosotó algo fatal? ¿Nosotó algo letal? como uno de los grandes vehículos. Midiendo la fuerza de la mordida del modelo, el equipo también descubrió que la precisión y no la fuerza era el arma secreta del smilodon. No tuvo que morder muy fuerte para penetrar la piel y cortar arterias importantes. Mendel dice que si los dientes cortan ambas yugulares, la presa se desmayaría y desangraría en minutos. Pero si cortaron la carótida, el animal moriría casi al instante. Una vez que los tienen en el piso, el smilodon podía penetrar los cuellos de los animales con la piel más gruesa. La prueba biomecánica sugiere certeramente que era casi imposible que un dientes de sable aplicara una mordida fatal en el abdomen del animal grande que podía atrapar. Pero para los que prefieren la teoría del estómago, la prueba del Dr. Mendel no es concluyente. Aunque la mordida del cuello fuera una táctica de un depredador versátil, el experimento confirma que los caninos eran perfectos para matar con una mordida rápida al cuello de su prese. La prueba también demuestra que estos dientes especiales tenían limitaciones. Es esta especialización que tal vez provocó la desaparición de los felinos dientes de sable. Durante casi 2 millones de años, el smilodon con sus caninos tajantes de 17 centímetros era uno de los depredadores dominantes de Norteamérica. Ya sea que mordiera el cuello, el estómago o cualquier otra parte de la anatomía de la presa, el dientes de sable era una máquina asesina. Pero hace casi 10.000 años, Smilodon Fatalis desapareció del paisaje prehistórico. Su extinción es un misterio. Pero durante la época en que desapareció el dientes de sable, otros súper depredadores aparecieron en escena. Y llegaron en dos patas. Los primeros cazadores seguramente llegaron aquí por el estrecho entre Rusia y Alaska. Y algunos especulan que ellos extinguieron al felino. Pero no hay evidencia de que el humano lo cazara. De hecho, no existe evidencia de que hubiera contacto entre el hombre y el smilodon. Es más probable que hubiera una brecha entre ambos. Estas dos especies probablemente evitaban a la otra. Estoy seguro que los humanos encontrarían a un cazador bastante peligroso. Pero los primeros humanos tenían algo en común con el smilodon. Codiciaban la misma carne. Y no había tanta disponible. Aunque la entonces pequeña población humana no pudo haberse comido a toda la casa, pudieron haber desatado un evento de extinción que se llevó al smilodon consigo. El final de la última era del hielo fue un tiempo de escasez para los carnívoros que cazaban presas grandes. No solo desapareció el felino dientes de sabio. Manadas enteras de lobos gigantes desaparecieron casi al mismo tiempo. Y el último en desaparecer fue el oso de cara corta. una teoría reciente sugiere que un cometa desató un evento de extinción masivo en Norteamérica. Aunque nadie lo ha confirmado. Pero el clima se calentó más y el ambiente estaba muy seco. El mundo cambió de estar casi lleno de bosques a un paisaje de praderas pastosas. Con la desaparición de los bosques, los mamuts y perezosos empezaron a morir. Menos presas significa menos depredadores. de los bosques, los bosques, los bosques, los bosques, se inventaron los bosques de bares. pero el bares cambió de las bosques a los bosques. Y los bosques son un hábitat insatisfacción para incluso niños modernos. Entonces, aquí tuvimos una situación donde el único bosque vivía en un área Y el Smilodon se especializaba en animales grandes. No se adaptó a presas pequeñas. La criatura mejor equipada para matar animales grandes estaba sobre equipado para el mundo nuevo. Y matándolos rápidamente. Honestamente, no es muy bien diseñado para nada más. Y eso puede estar en el corazón de explicar por qué Smilodon no está alrededor. Hoy en día, lo más cercano a un felino dientes de sable es el leopardo de nieve en Borneo. Un felino mediano que vive en árboles con caninos extremadamente grandes. Este leopardo no es ascendiente directo del dientes de sable. Este animal poco común es prueba viviente de que el diseño mortal del tigre dientes de sable aún se puede usar para matar con precisión. El mundo natural de hoy hizo este diseño obsoleto. Pero los mundos pueden cambiar y cambiarán. El arte de matar siempre busca la perfección. Y dada la oportunidad, el felino dientes de sable podría evolucionar otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!